El 90% de los edificios construidos en los últimos dos gobiernos del Partido Acción Nacional, PAN, tienen visos de más, lo que provocó que en el sismo del 19 de septiembre del 2017, la Benito Juárez fuera la única delegación donde se cayeron y dañaron inmuebles nuevos, denunció el candidato de Morena a la alcaldía, Fadlala Akhavaní. Ad Choices Advertising Sin Read Invented By Teat dijo que los pisos de más se deben a la falta de vigilancia y corrupción de las autoridades panistas, por ello además de la inseguridad, otro tema prioritario será frenar el boom inmobiliario desordenado en ese territorio de la Ciudad de México. Nosotros vamos a vigilar todas las nuevas construcciones, no permitiremos ni un piso fuera de la ley, advirtió y pidió hacer un ejercicio de conciencia, pues afirmó que los regalos de campaña de los candidatos del PAN-PRD, Christian Bon y Santiago Taboada, fueron adquiridos con el dolor de los damnificados del sismo. Pese al dolor de las familias que perdieron todo, Jorge Romero y sus ahijados Christian Bon y Taboada insisten en sus trampas y quieren usar el dinero de la reconstrucción para comprar el voto pontinacos, pintura, tablets y escobas, aseveró. Razón por la cual pidió a los vecinos de Benito Juárez no tomar nada de las dádivas que el PAN les da, porque fueron compradas con dinero de los damnificados, durante el recorrido por las colonias Miravalle y General Anaya. A su vez, Paula Soto, candidata a diputada local por el Distrito 17, insistió en el llamado a las vecinas y los vecinos de Benito Juárez, cada gorra que reciban cada mandil que reciban, cada lona que coloquen en sus casas o sus negocios, es producto de lo que no está llegando a las personas damnificadas del sismo del 19 de septiembre y que a ocho meses siguen viviendo y durmiendo en la calle. Acavani adelantó que presentará en los próximos días una denuncia por rebase de topes de campaña contra el candidato perredista Santiago Taboada y contra el exdelegado Christian Bon. MAF